Muy buenas, soy Sokolov y os traigo un nuevo video de Bob Esponja de Cosmic Shake Pues vamos a seguir, vayamos a la nueva zona Tiene pinta de que es una zona de cavernícolas, ¿no? Eh, ¿por dónde es? Es por aquí, vale, vale, mira aquí al lado Parezco Homer Simpson, tú con la cara, ¿sí? A ver ¡Anda, más gelatina! ¡Qué rica! Vamos para acá La zona anterior fue... ¡Eh! La zona anterior fue de... Como de Halloween ¿Habrá dinosaurios o algo así? ¿Los yo los pica piedras? A ver Todas pinta llevo, tú ¿Qué es esto? ¡Pasar! ¿Cómo? ¡Es por jugar! ¡No, bla, bla! ¡Eh, eh, eh! Están locos Así va a ser todo el rato en esta zona, con gruñidos y demás ¿Qué es esto? ¿A quién es el diablo? La torre está siendo... ¡Rugido, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta locura? ¿Qué dices, loco? ¿Qué te vas a empezar? Me cae una roca a la Indiana Jones ¿Hasta dónde tengo que llegar? ¿Tengo que tirar por aquí? No, no hay otro camino Ah, vale, que aquí voy patinando, tú Tengo llovida, me viene de lujo No te caigas al vacío ¿Qué es esto, dinosaurio? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Me revientan? ¿Qué dices, loco? Ah, esto me va a seguir más lento Entiendo Si pillas los cangrejos me va a seguir más lento Vale, es que seguramente pillas la habilidad esa de aplastar, ¿no? Con la cara ¿Qué es eso? Ah, eso es de calamardo ¿Qué? Está ahí arriba, ¿no? ¿Qué? ¿Qué dice? No entiendo nada Encuentra calamardo Tan loco os perdió esta gente, ¿eh? Gran golpe Salto Un doble salto y caigo de cara Vale, aquí tengo la habilidad esta Vale Ya tengo esto Caigo de cara, tú Madre mía Qué dolor Eh, ¿y cómo no llego aquí arriba? ¿Qué? No tengo que hacer nada Hasta ahí Hay un gancho Eh ¿Qué es eso? Vale, un nuevo enemigo Perfecto Eh, eh, eh Tan cerca, ¿no? Vale, tengo que dar aquí un planchazo, ¿no? Pero, ¿cómo le doy el planchazo? Ah, ya está Vale, le he dado un golpe Vale, vale Tiene 3D vida ¿En serio el bicho este? Bueno, pero le puedo golpear sin más, ¿no? O sea Vale, mira Ya creo que lo entiendo Le hago así Y luego así Vale, ya está Lo pillo, lo pillo Lo pillo No se falta dar tantas veces con la cara Cuando está bajo tierra le doy con la cara Y luego cuando sale le golpeo normal Entiendo Tiene pinta de que se va a cerrar Es una planta carnívora, ¿qué? Los bichos están apestosos Nada de aquí Cuidado de que no te comas esto Toquecito, salto Toquecito, salto Rampolín Para allá Tira un gancho aquí Vale, voy a seguir Voy a seguir avanzando No te caigas al vacío ahora Que me da Vamos, da aquí Otra vez la vuelta Me daría una pereza terrible Uf, casi me caigo Buena, bicho Baja, baja Crack, baja Ceroso Vale, aquí se abre el camino este No, pero Cuida, tío Por pensar Por parada más que pensar Mira, hay una vida ahí Una vida ahí, ¿me entendéis? Un corazón ¿Qué es esto? ¿Qué me ha caído en la cabeza? ¿De repente eso era lava? ¿O qué era eso? Iba a tener elegida esa lava Que me ha caído lava No voy a llegar ahí ¿O sí? Mira No sé qué ha pasado Pero me he librado Tiene un toque Necesito vida, tú Uno Bueno, aquí puedo ir normal ¿Qué es eso? No hay otro bicho de esto Asqueroso Vale He te pillado el rollo Asqueroso Ven, ven ¿Se ha ido o qué? No, está aquí Vale, te queda una Pero tened cuidado Con la lava que cae Vale, fuera A ver la gelatina Vale, a saber aquí un camino Un trampolín Perfecto Una ¿Qué? Ese bicho Es una especie de dinosaurio Pesos No sé qué es eso ¿Para dónde es? Para acá Este fuera Y este fuera ¿Alguien más? Fuera Fuera Y fuera Un picho de estas Que los fuera Falta ese Baja Baja aquí Espera No Este no, tío Y encima el granote de este Que hace tiempo que no lo veía Este estunea que el aire Es impresionante Justo ¿Qué pasa? ¿Qué me han matado? No me jodas, tío Justo Cuando le voy a golpear Se levanta Otra vez aquí, tío Baja ¿No le dabas, tú? Me llegas a dar No te lo crees ni tú Vale Ahora sale aquí el granote este Tío Que me estunea Y otra vez Pero por lo menos le daba a este He dado, tío Me da Me da Vale, que da un golpe Espera aquí Vale, fuera Pesaos, de verdad Ahora voy por acá Cuidado, no te caigas Fuera y fuera Asquerosos Vale, pues por aquí Eh, calamardo está aquí Madre mía Como lo están poniendo No, que se lo llevan Eh, eh, eh Pero ayudadle, eh Nos quedé mirando ¿Qué es esto? Ah, vale Me subo a la roca Y me voy por encima de la roca No entiendo Entiendo, vale Tiene que caer la roca antes, ¿no? Aquí no puedo hacer nada Vale Por aquí no hay otro camino Mira, puedo ir por la izquierda También, pero ¿Qué es esto? ¿Puedo saltar o qué? No, tengo que esperar a que suba la lava esta, ¿no? Entiendo Acá va Aquí voy a tener que saltar seguramente No, va, va solo Salta solo No me lo puedo creer Que me haya caído en la meta, tío No me lo puedo creer He soltado el botón Es que la cámara a veces engaña, tío Piensa que estás ahí Que has llegado Sueltas el botón Y que haces el vacío Teniendo fail más malo, tío Espera otra vez Tengo que esperar a que suba la lava aquí No es cierto ese botón de planear, no No compensa, tío Aguántalo aquí ¿Qué es eso? Una ballena No se despierta ni a calambrazo, tú Captura medusas para despertar Al dorudón Cero de quince Tengo que encontrar quince medusas de estas ¿En serio? Vale Aquí va una Otra ¿Sale por aquí esto o no sale por aquí? Tío ¿En serio me vas a golpear aquí? A traición, tío Suéltate, eh No puedo soltar Desmontar Ahora, no Estoy ciego, tío No veía aquí Daos, tío Vale, se fuera de aquí Dios, se te he golpeado Usted quietecito Este de quince Vale, por aquí abajo hay más medusas de estas Tengo que pillar la roca Eh, aquí hay Tengo que pillar la roca Que la dejo aquí Pensaba que me caía el vacío otra vez A la lava Vale, nueve de quince Pero aquí hay más, ¿no? Mira Hay como una subida por ahí Por ahí por donde yo he bajado Ya estoy un poco perdido Eh, aquí Sube para acá, anda No, no No la ha pillado Me ha dado a mí No la ha pillado, ¿no? Ahora sí Once de quince Me quedan cuatro Veo dos Mira, tío Me están atacando desde arriba Vale, la última No, me quedan dos Vale, por aquí voy a poder subir Seguramente El checkpoint está aquí No subí yo antes por aquí Pasé de largo Desmontar No veo nada Con la cámara La cámara es un desastre, tío Vale, ya las tengo todas ¿Eh? Con la nariz, tú Toca la flauta esta La trompetilla con la nariz Ah, vale Se despierta Y ya puedo pasar por ahí Entiendo No Tío Voy por ahí, ¿no? Voy por aquí Paso por allá Tío, ¿por qué la cámara Me trolea de esta manera? Me pone la cámara del revés Ya paso de vosotros No me compensa Ala Eh, vida Me ha hecho un toque Vale, ya está Fuera Uf ¿Y esta cueva? Checkpoint Aparezco aquí otra vez En lo alto Pero ¿De dónde he salido? Pero ¿De dónde he salido? No lo entiendo Va Te cuero te pinchas aquí ¿Puedo saltar o no? Sí Mira, vida Me sirve Pero ¿Qué salto es este Del demonio, tío? No puedo ni planear un poco Desde aquí otra vez Anda, vete por ahí Tío Tío, va Qué un toque Pura un poquito más Hasta el borde Y otra vez ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace este Maldito salto? He saltado bien He saltado justo en el borde No puedo hacer doble salto aquí, eh Para la lengua afuera No puedo hacer doble salto No veo ganchos por ahí O hay ganchos No lo he visto yo Yo creo que no he visto ganchos O sí Había ganchos ahí No lo he visto yo Parece que se puede hacer doble salto Tío Me atacáis ahora No sois tan ratas ¿Qué dices? ¿Y cómo esquivo esto? Por aquí, ¿no? El gancho No he visto el gancho No me jodas Otra vez desde el principio No No he visto el gancho ese Me lo he dejado por lo menos aquí A mitad del camino No he visto el gancho El gancho aparece de repente No me jodas He, 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 he No voy a empujar el vacío Ponme la cámara de peor forma Para que no vea Para dónde tengo que ir Y otra vez Lo que me ha caído es una roca No me ha dado él Ya va Otra vez aquí No sueltes el botón Hasta que llegues Vaya que te caigas otra vez ¿Qué hacéis? Dejadme en paz Pilla vida Vale, aguanta aquí Vale, ya está Pero más bien ¿Esto cuánto dura este sitio? Es que ataca a la mardo Ay, ay, que me caigo Buah, este sitio Me recuerda mucho Al Crash Bandico Las zonas estas De deslizarse No, dejadme en paz Vale, tengo la vida a tope Creo que hay un trampolín A la derecha No lo entiendo No Son estos bichos Los que me tiran Las piedras estas ¿No? ¿Qué onda? Acabado Otra cueva, tío Es que no Da igual Pero hay que buscarle sentido A esto Tira para adelante Y ya está ¿Se hunde o no? Sí, esto se hunde Claro que se hunde Menudas preguntas Haces tú Claro que se hunde Corre No, asqueroso Vale, fuera Eh ¿Se le cago aquí? Eh, ¿y este dónde sale? No lo había visto Sí, sí Mira, mira Lo que hago contigo Cada lava, crack ¿Dónde ha ido? Ah, que se ha reseteado Qué bien Me estunea No me lo puedo creer, tío Ah, tenía que acabar Con los enemigos Para... Madre mía, tío Para que salga el trampolín Tengo que acabar Con los enemigos antes No sé qué pasa aquí, tío Me ha salido Me ha salido esto tarde Es ridículo Si te quedas aquí Medio segundo Te come la lava Espera ¿Se quita la lava? ¿O qué pasa? O espera Que yo salte Para salir Espera Que yo salte Para salir ¿Verdad? O sea, esto te apensa Para que lo hagas rápido Se rompe Tienes que correr aquí Como un loco ¿Qué? Es que el gancho A veces no se ve El gancho a veces No se ve, tío Por el icono O si no es que no lo veo No me jodas, tío Pero si no llega Buah, esta zona Está medidísima Al milímetro, eh Pero ¿Qué hago aquí? ¿Por qué? Dejadme Dejadme jugar Tranquilo No quiero morir Más Tengo que ir rápido Por aquí, ¿no? Por aquí No te caigas otra vez A la lava, por favor Que si no empiezas Desde el principio No pares Uy, me caigo ¡No! ¿Pero por qué se ha hundido aquí? Porque no lo entiendo ¿Por qué se hunde aquí? No lo entiendo ¡Qué asco de sitio! ¡Corre! Que esta se hunde ya Si la tocas Que se hunde muy rápido La tocas un poquito Se hunde No, no lo entiendo ¡Eh, eh, eh! La cámara La cámara La cámara se me ha buqueado aquí No me jodas, tío La cámara me trolea aquí Ok, casi llegas Y si me están disparando Desde la otra puta No me lo puedo creer ¿Quién me dispara? Uf, pensaba que no llegaba, ¿eh? Que tenía que haber ido por aquí Claro, salto por aquí Y golpeo el globo ¿Qué sitio del infierno es este, tío? ¿Qué asco de sitio? De verdad Vamos por... No, bichos de estos No Tengo que matarlos Seguramente Poder avanzar No me stunes aquí No me stunes aquí, bicho Pestoso, tío No me stunes aquí Con un bicharraco enorme Persiguiendome Tío No hay vida ¿Qué tal? Asqueroso Ahí se queda uno Vale, fuera Aunque a lo mejor Tengo que matar a ese Para seguir avanzando, ¿no? ¿O qué? Efectivamente, tío Es que, de verdad, ¿eh? ¿A qué? Que me he dado media vuelta Porque estos dos He pasado de ellos No los he visto No sé qué ha pasado aquí Bueno, sigamos avanzando Otra zona de estas Esto en el Zelda Skyward Sword No recuerdo mal Había un palacio Que era así también Con lava Y creo que también pasaba esto Lo de subirse a una roca Y ir avanzando con el Así vas con el Si lo jugabas en la Wii Vas con el Nunchaku este Y si lo jugabas en la Switch Con el Joy-Con Tienes que ir controlando Con el... Como digo, con el control así Moviéndolo de lado a lado ¿Eh? Tengo la lava ahora esta ¿Nos no han llamado a Patricio, tío? ¿Al infierno o qué? Primo desbloqueado No sé por qué me han dado Un campeonato de boxeo ¿Por qué? ¿Qué es esta locura? Ah, vale, por aquí No, no te caigas aquí No te caigas ahora No me lo puedo creer Que me caigo aquí, tío ¿A dónde ha ido esto? Es que se me ha puesto La cámara del revés aquí Me he vuelto loco Otra vez Se me va solo la piedra Tío, que se me va solo la piedra Por ahí, tío Llega al borde La piedra y se queda El vacío Aquí hay como un giro raro En esta zona Aquí, aquí Pensaba que no llegaba Estoy al alto de un volcán, ¿no? Otra zona de gestas, tío Pero si es que esto Toda esta zona es así Deslizándose Montándome en rocas con lava Que zona más rara, tío Más repetitiva, ¿eh? Ahora un poquito más difícil Va, esto me lo ha comido Tiene que haber hecho doble salto ¿Qué es esto? Sí, claro Ajustamelo un poquito más Ajustamelo más Cuida con este ¿Qué zona es esta? Son puzles estos, ¿no? En la zona anterior también había otro puzle así similar De este rollo Hay que formar las figuras o algo, ¿no? Las que están ahí enfrente, ¿no? Como Hay como un niño aquí ¿Qué es esto? De esta forma cuando se colocan en la posición correcta Hace un ruidito Pero, ¿cuál es la figura que hay que formar? Esa y esa Hay un volcán aquí ¿Dónde va el volcán? Eh, ahí estoy yo Bueno, está Bob Esponja y Patricia Vale Vale, creo que este es el orden, ¿no? O sea, estrellita esta va por allá Mira, uno se ha colocado correctamente ¿Hay que colocarlo en estas marcas? El corazón va al final Esa concha Va aquí ¿Dónde va este? Mira, efectivamente Hay que seguir ese dibujo La lluvia esta va aquí No, la lluvia va... O sea, este va aquí El corazón tengo que moverlo hasta el final ¿Y cómo muevo el corazón? Espérate El corazón va al final El corazón va al final, ¿no? Sí Vale El pez va ahí La nube esta va aquí Vale, ya está Vale, ya está Eh, la tipa esta No, lo van a pillar No, lo van a pillar ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? Derrota, Pum, Pum Pero Aquí por ahora me voy a limitar a esquivar Seguro que en algún momento ¿Qué es esto? Ah, tengo que ir por ahí a romper algo No lo entiendo Espérate Me pilla vida ya que está Vale Muy fuera de aquí Este no nos afecta a los enemigos El ataque este Que no le daba, tío Quisiera darle la patada a este No lo podía Vale, me tiene que abrir un camino Por aquí o algo, ¿no? Sí, mira Se ha abierto esa de allí Yo no me Dale Vale Buena, bicho Le pilla la vida por si acaso Y esperar aquí a que se suba esto, ¿no? Se sube aquí, ¿no? Sí, mira ¿Ya está? Ah, no, no Queda algo más ¿Ahora qué? Que si tú sigue atacando así Que te la... ¡Eh! Esto es nuevo ¡Eh! ¡Eh! Los bichos de estos, ¿no? Llorando y tiras aguas Aquí de repente No tiene sentido esto Ah, tengo que golpear ahí, ¿no? Vale Eso no me va a dejar hacer una vez Seguido Creo que no Ah, está aquí con este tan cerca Dao, tío El mojo este Mira, no me ha dado eso de milagro No Me ha quitado una vida, tío Es que no me ha dejado... No me ha... ¡Ah! Me ha dejado aquí a corrala Me ha pichado de esto Tengo que pillar la vida, ¿eh? ¿Qué más... No puede ser, tío Me ha comido ese agua de repente Esas lágrimas Es que... Otra vez desde aquí, tío ¡Oh, mi vida! ¿Es en serio? Un poco sacerosos Es que ese agua, tío Parece de la nada En la cámara Se vuelve loco aquí a veces Mira, mira, mira Cómo se mueve ese agua Esquiva tú eso Esquívalo Es una forma errática de moverse Vale, otra vez desde aquí Sí, que ya lo sé Venga Vale, ya no Porque me va a tirar el fuego ahora Es el moco este, tío Me ha seguido este el infierno Mira, estoy en el infierno Cuántas veces me vas a hacer esto Pesada Estos mocos asquerosos, tío Qué pesados Tengo que alejar Que ahora había metido otra vez el fuego Me dejes en paz No le doy Ah, seguramente aparezca un gusano De esos gigantes Ya lo Que lo sabía, tío Vale, eso le queda un golpe Está moco Vale, ya está Me han quitado una vida No me he dado ni cuenta Ahí está, ¿no? Ah, ya está Bastante rápido A ver, el pulen lo he hecho rápido La parte esa de deslizarme y demás Montarme la roca sobre la lava La he hecho bastante rápido Muerto alguna vez, pero La he hecho bastante rápido Buah, ahora las zonas me las hago súper rápido Al principio te lo daba como una hora Las dos últimas zonas han sido bastante cortas, ¿eh? Aunque al principio era más denso o algo Y ahora de repente es todo más rápido Más... No sé A ver qué pasa ahora ¡Hala! Habla bien, ya anda Calamarnícola Parece que el léxico de calamardo Se ha quedado entre las grietas cósmicas Madame Cassandra nos ayudará a recuperarlo Vale Pues ya está hecho Va, qué rápido Habla con Cassandra Premio desbloqueado Esta tendrá una misión secundaria seguramente Habla con Cassandra, vale Bueno, anda gente Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? En el próximo vídeo Pues hablaremos con Cassandra y... Supongo que iremos a otra zona Porque de alga es prehistórico Vale, me quedan dos zonas Dos zonas más Pero bueno Como digo, lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Me gustó el vídeo No olvidéis suscribiros Activando la campanita Dejadme un like Y... Veremos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!